La Red de Emprendedores Nicaragüenses de la Reciclaje dio a conocer que en la bajada y subida de Santo Domingo de Guzmán, por la cantidad de personas que se movilizaron, estos tienen un aproximado que se generaron al menos entre 4.000 a 5.000 kilos entre residuos. Hay una buena cantidad de latas, una buena cantidad de botellas de pep, en este caso las botellas de agua, hay cantidad de plástico transparente, hay cartón, pero también hay material orgánico, pues que digamos que es el consumo de los alimentos. A esto le estamos sumando nosotros, que hay una gran cantidad de pajillas, hay una cantidad de envases de poropla, que eso recordemos que no tiene mercado. Sin embargo, ha habido un gran aprovechamiento en la recolección del residuo. Entonces, estamos mejorando en este sentido, se mejoró la economía de la familia recicladora, pero que también el aporte que se da al medio ambiente, porque estamos manteniendo una ciudad limpia a la hora que pasan este tipo de actividades. Recordemos que Santo Domingo tradicionalmente ha movido gran cantidad de gente, más en su venida, pues cuando el santo baja, acumula más participación de la población. Entonces, esto genera gran cantidad de consumo, por lo tanto, gran cantidad de desechos. Agregó que este año el consumo fue mayor en relación al año pasado. La cantidad de gente que se movilizó y la cantidad de gente que estuvo en iglesia, por ejemplo, acá en Managua, se mantuvo una gran cantidad de personas religiosas, creyentes, ¿verdad?, estuvieron ahí y estas personas, de hecho, había familias, pues, ¿verdad?, que iba toda la familia y llegaban, por ejemplo, cuatro, cinco de la tarde y salían hasta ocho, nueve de la noche. Entonces, eso generó un dinamismo de consumo, ¿verdad?, porque por donde ibas, ibas a encontrar los emprendedores, ¿verdad?, las personas que están vendiendo la huelada, el vigorón, las enchiladas, todo lo que eran los alimentos. Noticias 12, Darlen Tellez.